Artro es un centro médico especializado en traumatología y deporte que nació hace 10 años cuando con un grupo de colegas y amigos apasionados por la medicina del deporte decidimos fundar la primer sede en el barrio de Belgrano. En estos años crecimos mucho sumando sedes, profesionales y servicios. En Artro hay traumatología, medicina del deporte, kinesiología, nutrición, acto físico, análisis de la pisada y plantillas. También tenemos un área de diagnóstico por imágenes con ecografía, resonancia magnética y tomografía computada. Todo esto nos permite realizar consultas, estudios y tratamiento, todo en un mismo lugar. En Artro estamos convencidos que la actividad física y los hábitos saludables son el camino hacia una mejor calidad de vida. Por eso estamos comprometidos y trabajamos activamente para difundir nuestro mensaje Elegimo Berta.